¡Largaron! Ventajas sobre la número 10, al pescuezo por dentro se mantiene el 7, vuelve a la carga por el lado interior de la pista el 12, viene arrimando desde el fondo el 4 y el 4A, más atrás el 9, el 5, el 1 y el 3, pisa las potrancas en este instante la recta final. 400 metros para el disco, la número 6, con dos cuerpos de ventaja sobre el 10, que insiste abierta, abre el 2 y sale a buscarlas por dentro el 7, más atrás quedan 4 y 4A, pareadas, 250 metros para el disco, la número 6 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 10, que insiste, insiste también el 2, desde el fondo se arriman a pareadas 4 y 4A, 120 metros para el disco, la número 6 mantiene ventaja sobre el 10, el 2, el 4 y el 4A van en busca del disco, la número 6 se torna inalcanzable, ganando de punta a punta, un cuerpo la ventaja sobre el 10, a cuatro cuerpos lo hace el 2 y cruzaron al disco.